¿Qué es el cañón de Juchipila? ¿Qué es el cañón de Juchipila? Que combina el estilo directo del autor, también con un lenguaje provinciano. Entonces, nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí, tener aquí en conversación, conectado a Tomás Mojarro. Bienvenido, Tomás. Bueno, pues muchas gracias. Gracias y no puedo decir más de la obra, nada absolutamente. Ustedes saben que el libro no tiene madre, el libro no tiene padre. Se defiende solo o no se defiende. Lo que uno pudiera decir en descargo. Por ejemplo, dice López Velarde. De mi obra, déjenme un alegato. Entonces era yo un seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Su poema, todos los poemas son, no tienen madre, no tienen padre, no tienen quien los defienda, no tienen, ni lo necesitan. Sobre todo la segunda época de López Velarde, aquí en la calle que debería llamarse López Velarde y se llama Álvaro Obregón. Allí murió a los 33 años un hombre grande, tan grande en poema, nomás en poema, como Jaime Sabines, como el Cholo Vallejo, gente grande. No abono al hombre, porque el Cholo Vallejo fue incendiario, fue pirómano, estuvo en la cárcel. Sabines fue, a ver si puedo decir esto, priista, ya lo dije, fue priista y... Bueno, si yo pude decirlo a mi edad, porque ustedes no lo pueden soportar. Pero me canso que lo podemos decir. Y es más, nos sumamos a tu iniciativa, quitémosle el nombre a la calle Álvaro Obregón para dárselo a López Velarde, hombre. Claro, imagínense, el último de sus poemas en las obras completas, El sueño de los guantes negros, en donde dice que soñó que ella fue ensanta, se le aparecía, ya calaver con sus guantes negros, en una noche en la que, fíjense nada más, lloviznaban gotas de silencio. Buena, 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 muy buena. Una metáfora, y yo sé lo que es metáfora, porque cada rato dicen metáfora a los tarugos, es bellísima, y lloviznaban gotas de silencio. Entonces, la obra no tiene... No tiene... La cultura oficial, la cultura oficial. Y el sacar este libro ahora, es decir, aquí está, está vivo y es bien cariñoso, bien simpático, bien inteligente, bien amable, y su literatura está viva. No puedes permitir que sea condenada por lances de la política editorial, pues al olvido ahí, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos de tenerte en el nuevo catálogo y empujar a como dé este libro. Pues, gracias. Sí tengo yo una lejanía, desde siempre la he tenido con los colegas, porque pues hablaba yo de manera crítica y ofensiva, pues lo soy y así seré, con los becados. Entonces, es algo que no... Una vez exalté, yo que tengo como lema de periodista, ni un ataque gratuito, ni un elogio pagado. Entonces, aún, pues ya está muerto, no voy a decir su nombre. No, tendría que decir Ricardo Garibay, y no lo voy a decir. Bueno, rechazó la beca del Fonca, de esas cosas. Y yo desde Radio Unam lo alabé. Qué bueno que la rechazó. Y después voy leyendo sus declaraciones. Es que yo quiero una beca vitalicia, no de tres años. Es, dije, sí el famoso genio y figura de todos ellos, pedinches, pedigüeños más bien, pero es lo mismo. Y pues quieren la beca, quieren la estrellita en la frente, sin darse cuenta que yo siempre he dicho nada de premios. Entonces, el que recibe un premio se queda por debajo del premiado. No, yo estoy por encima de estrellitas en la frente, y no admito ninguna. Entonces, pues soy un poco distinto, un poco distinto, porque así es mi modo de ser. No saqué a mi padre, que era mansurrón, sino a mi madre, que era todo un mamá. Entonces, pues así soy, y así seguiré siendo. Yo tengo la pretensión de morirme de blanco marfil. La conciencia más o menos limpia, aunque sé que la conciencia puede ser autoritaria o puede ser humanística, según si uno absorbió los regaños, los malos tratos del padre, sigue vivo en uno. Si no absorbió esas malas formas del padre, tiene una conciencia humanística que es la gran cosa. Yo traigo a mi padre vivo todavía. Entonces, de todas maneras, yo no me he vendido, no tengo necesidad, y así estoy. Compadre, solo se venden los que se dejan. No es generalizado. El cañonazo de Obregón, de que no hay general que resista 50 mil pesos, es un pinche cañonazo que está dedicado a los que están dispuestos a vender el alma. Y como todo el mundo sabe, ni el alma ni las nalgas quedan impolutas si las andas vendiendo. Sí. ¿Sí? Y si no tiene uno un poquito de higiene con el alma. Da un placer oírlo. Es línea dura, ¿eh? Ha sido siempre línea dura. Yo te agradezco estarte escuchando, porque me vienen a la memoria 200 polémicas, 50 diatribas, y todas ellas siempre del lado de los pobres, siempre del lado de los jodidos, siempre del lado de los marginales. Entonces, tu rescate del lenguaje popular, hay que agradecerlo en una sociedad pirurrística y llena de servilismo. Entonces, estamos muy contentos de tener el cañón de Cuchipila en nuestras líneas y empezar a moverlo. Pero, échannos una mano a platicar con la gente. Los lectores son el sentido de una editorial y de un escritor. Trabajamos para ello. Estamos para servir. Y entonces sí queremos que le metas con nosotros, galleta, discusiones, debates, presentaciones. Para mí también ha sido un privilegio conocerte en persona, pero sobre todo también leerte. Y quiero recomendarle muchísimo a los lectores. Van a encontrar algo fascinante que ni se imaginan, ¿no? Porque los personajes están muy vivos. Como decía Paco, esa recuperación del lenguaje popular, los diálogos, tus personajes femeninos. Realmente es uno de esos libros que empiezas y no los sueltas. Y además te enganchas mucho con las historias que les ocurren y les pasan, ¿no? ¿Y va a ser muy barato, Rocío? Muy barato porque es nuestro compromiso. Está a $77 pesos. Acérquense a nuestra librería virtual. La primera edición fue de 1960 y ahora tenemos en 2020 aquí en La Nueva Popular y el autor con nosotros. Eso es realmente un privilegio. Como decía Paco, Tomás, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y te vamos a seguir dando lata y vamos a seguir conectándonos para que los lectores se acerquen a tu obra. Mi hija es un enlace perfecto. Va. Bueno, gracias. Un abrazo, Tomás. Gracias a ti. Cuídate mucho. Igual.